En este invierno es importante que las familias se realicen limpieza en sus hogares y que permitan las fumigaciones para evitar enfermedades como la malaria, sugirió el doctor Jorge Manzanares. En el invierno se aumentan las aguas, se aumentan los niveles descaudales, se aumentan los ríos y todo, se aumentan lógicamente los nichos biológicos, o sea los criaderos para estos mosquitos. Entre ellos está el crecimiento también de lanófiles, que es el que transmite todo este tipo de enfermedades. Entonces las recomendaciones siempre son las básicas, mantener siempre las casas libres de agua, no tener agua estancada, voltear los tarros, todo lo que tengan en el patio, permitir las fumigaciones, las que manda el Estado, y si uno mismo quiere fumigar, pues está bien, no hay ningún problema también. Las abatizaciones, tratar de, lo más probable, lo más importante es la profilaxis, y el tratamiento solo si se requiere. Si el paciente ya, con la profilaxis y todo, sienta síntomas y cree que puede tener malaria, lo ideal es que va a llevar al médico. Para que le dé confirmación. Aunque vos tengas tu casa limpia, pero si tienes ríos, y tienes cosas inundadas, o tienes grandes charcos largos de ahí, o cerca de ahí, entonces las recomendaciones básicas ahí son siempre individual, pues en la casa lo que tienes que hacer, pero invertir y comer a un mosquitero, para que durmas en la noche con mosquitero, que es la hora cuando más incidencia hay en las picaduras, ¿verdad? Dormí con mosquitero. Algunas personas ya usan hasta repelentes, se ponen repelentes de insectos y cosas así, en la independencia de cada persona, ¿verdad? Los cuidos generales, si vas a andar en el monte, y tienes que andar en el monte, por ejemplo, allá, el peligro de la costa, por ejemplo, sobre todo la RAS, perdón, la RAN, que es el Atlántico Norte, es que la malaria de ahí es la que es más nefastita, que es producida siempre por este plasmodium, pero que es el falciparum, que es el que da complicaciones mayores. Por eso en estos casos se recomienda que las personas, si van a andar en el campo, andar así, pero tratar de andar con camisa manga larga, pantalón cubierto, racetines y todas las cosas, para evitar lo menos posible los zancudos, los piquetes de los zancudos. Manzanares dio a conocer los síntomas de esta enfermedad. Dolor de cabeza, malestar general, puede haber calentura, las calenturas, eso sí que son, las calenturas pueden llegar a ser cíclicas, te da calentura y escalofríos por tres días, después se te quita, después en los tres días te puede volver a dar, y entonces si usted mide ese ciclo, por ejemplo, mejor revísese, porque es muy probable que tenga malaria. Tos, puede haber vómitos, puede haber malestar general, cada persona es, cada persona es diferente, pero en términos generales esos son los síntomas. Noticias 12, Darlen Tellez.